¿Estás listo para participar? Evita contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus o en proceso de diagnóstico. Solamente visitemos aquellos lugares estrictamente necesarios. Mantén la distancia de 2 metros. Nos ayuda a disminuir el riesgo. Al toser o estornudar, usa tu manga. Si no tienes un pañuelo, utiliza el ángulo interno del brazo. Nunca te cubras con tus manos. Lava frecuentemente las manos con agua y jabón, sobre todo después de entrar en contacto con secreciones. Recuerda que cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo evita la propagación de gérmenes y virus. Ante cualquier síntoma, reporta. Descarga la app Coronap o reporta a la línea del gobierno 192. Aún no estamos preparados para eventos públicos ni para estar en lugares con gran afluencia de personas. Mantén la restricción de visitas a familiares y amigos a tu casa. Las superficies que compartimos, como barandas, armarios, interruptores, puertas, gavetas, juguetes, muebles, necesitan desinfección y limpieza constante. Antes de tomar tus alimentos, lava las manos con agua, jabón y seca con toallas desechables. Retira el tapabocas. Después de tomar tus alimentos, lava de nuevo las manos con agua y jabón y seca con toallas desechables. Utiliza de nuevo el tapabocas. Recuerda no compartir utensilios de comida entre personas. ¡Ya estás listo para participar! Masaya Store, vivir sin COVID es mejor. Masaya Store, vivir sin COVID es mejor. Cuídate, este COVID no lo puede ver. ¡Gracias! ¡Gracias!